El pasado 19 de noviembre, el actor español Iván Sánchez cumplió 44 años de edad y lo celebró de una manera muy agradable con sus amigos en Santorini, Grecia. El guapo gallego compartió a través de Instagram una selfie en donde lo podemos ver a la orilla del mar disfrutando de la puesta de sol, acompañada de una bonita reflexión, es un día más, o una vuelta a más al sol, lleno de salud, amor y trabajo, rodeado de personas bonitas que quiero, con inquietudes e ilusiones que me hacen levantarme cada día con ganas de aprender. Así que solo me queda dar gracias a la vida y gracias a todos los que están presentes de algún modo en mi vida para celebrar un día como el de hoy. De inmediato Ana Brenda Contreras se hizo presente en el posteo, con un comentario que mostraba una muy distante felicitación, y me siento bien, feliz cumpleaños. Como era de esperar, los rumores sobre una posible separación no tardaron en aparecer, pues como ya sabemos la pareja se encuentra un poco alejada desde que la protagonista de Por Amar Sin Ley se fue a Estados Unidos para grabar la serie Dynasty. Recordemos que Iván y Ana Brenda se conocieron mientras protagonizaban la telenovela Lo Imperdonable en 2015 y poco después iniciaron su relación, pero solamente ellos saben lo que sucede en la actualidad. ¡Gracias!